Hola, me llamo Cristóbal Beneito y soy alumno UCV. Por allá, por la década de los 80, estudié Magisterio. En aquella época era Especialidad Ciencias. Y la UCV aún no estaba funcionando como tal. Estudié en Edetania, pero ya se oía o había ecos con respecto a la creación de una universidad católica. Pude seguir estudiando y formándome allí. Y, por supuesto, gran cantidad de cursos de formación continua que es lo que me está ofreciendo a todos los niveles la educación de la UCV y, por supuesto, a los alumnis de UCV. Y recuerdo perfectamente el trato que teníamos a nivel de compañeros, pero aquel trato y aquel seguimiento que hacían los profesores sobre nosotros. También recuerdo el ambiente. Era un ambiente distinto. Yo, que hablaba con compañeros que estaban en otras universidades, pues bueno, no había comparación. Ahí éramos como una gran familia. Los valores también que nos transmitieron pues fueron un poco los valores que continuaban. Aquello que mis padres habían querido de mí en el colegio. Ya trascendía el colegio. Mis padres eligieron el colegio, la universidad la elegí yo y los valores continuaban siendo los mismos. Y eso yo creo que es una ventaja para aquellos que tenemos en la forma de entender nuestra vida en base a unos valores cristianos. Música 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 Música